Concepción López Pardo Rebeca de 17 y 6 años Vivo en un rancho llamado Arroyos Perteneciente a San Luis Potosí Enfrente de mi casa vive un vecino Que se llama Héctor Castillo Y yo sé de Buenafuente Que lo despidieron por recorte Junto con otros 400 obreros más Se empezó a formar un movimiento Yo empecé a oír, a oír rumores Que se quería formar un sindicato independiente Ya corrimos a CTM Tomamos el poder nosotros Hagan de cuenta que dimos un golpe de Estado Para que fue un golpe de sindicato Y soy muy muy buena administradora Muy buena administradora De lo muy poco que me trae mi esposo De sueldo Porque ahorita él es desempleado Ese día, el 26 de enero Echaron para afuera todo Casi 400, más de 300 compañeros Con el tiempo fueron despidiendo compañeros Pero el 26 de enero empezó el despido masivo Nos echaron para afuera A más de 200 se puede decir A gente del comité ejecutivo A las comisiones A todos nos echaron para afuera Entonces Pues te mandó a la empresa Por su reinstalación Y por sus derechos Por sus sueldos caídos Y ahorita está en demandas Actualmente trabajo con un señor Que tiene camiones Le ayudo a hacer de todo y nada Porque hago chofer, arbañil Mecánico, electricista De todo Yo estudié técnico Profesional técnico En máquinas y herramientas En el Conalep Y he salido a las empresas De la zona industrial A buscar trabajo Pero me relacionan con mi esposo Porque estaba boletinado Y yo creo también Nosotros, las esposas Los hijos He ido a buscar Me relacionan Doy el nombre El nombre de mi esposo Y me relacionan Y me dicen Que luego me hablan Ahorita tengo cuatro años De estar esperando Me llamo Tepestillo López Vendo agua de garrafón En casa por casa Trabajo porque Hace como cuatro años Espieron a mi papá De la fábrica llamada En la otra vereda Del Potosí Y porque no encuentra Un trabajo fijo Y no tiene seguro Su trabajo Y por eso tengo que Trabajar para Para pagar mis estudios Para ayudarle Para comprar los libros Los gastos que van saliendo Día a día De los de la escuela Y de Pues de echarle más De comprar mis cosas Y no darle tanta lata A mi papá Ni a mi mamá Los puedo ayudar muy poco Porque nomás le puede Acudar su hija pequeña Monetariamente No se puede Porque todos estamos iguales Mi esposa trabaja También en una fábrica Y es muy poco El dinero que se gana Son salarios mínimos Y seguimos luchando Con este grupo De gente Eran casi cuatrocientos Los despidieron Y ahorita Son cuarenta Cincuenta personas Pero es un pequeño grupo Pero seguimos Seguimos luchando Seguimos estando Hombro con hombro Para seguir en esta lucha Pues mira Como mujer Me está dejando Muchas cosas muy buenas Antes te vuelvo a repetir Yo vivo en un rancho Yo no salía de rancho Yo no sabía hablar Y ni si hablar Yo no sé de política Yo no sé expresarme Correctamente Lo poco mucho Que te estoy hablando ahorita Lo he aprendido De mi esposo Lo he aprendido De este puñado De obreros De estos sindicatos independientes Lo he aprendido A valerme por mí misma A que como mujer Yo valgo A que como mujer Yo puedo Y yo tengo unidad Grandísimo De democracia De libertad Y la voy a hacer Con mis compañeros Y vamos a regresar A trabajar Y yo les digo A mis compañeros Que no desmayen Vamos para adelante Y a mis hijos Les digo Que adelante Que no se dejen Porque esta lucha Nos está dejando eso Les está dejando dignidad Honor Coraje y valentía Aquí estamos para demostrar Al grupo modelo Que podemos Aquí estamos para demostrar A todas estas personas Que nos han hecho La vida imposible En estos casi cuatro años De lucha Que piensan Que vamos a desistir Que vamos a caer Por hambre Pero se equivocan señores Porque no vamos a desistir ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? 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 Gracias por ver el video